Entonces vamos a continuar, que por ahí hay manguitos, dicen. De verdad es que traen hambre, es que ahorita sí cae bien, es que en el río mamá ni se han ganado de comer mango. Sí, es que sí, la verdad que sí. Huele rico. Yo no sé por qué el mango negrito sí es bien rico, ¿verdad mamá? Sí, es rico. Bueno, ¿será que hay zancudos o qué será que hay gente que me están ahí parando? Yo creo que sí hay uno de los dos. Zancudos, ¿eh? Sí. Entonces, ¿cuántos tiene hecho? Vamos a ver allá. Vamos a ir a ver si hayamos o no hay... Es que estos bichos nosotros nos han agarrado copias, porque nosotros tenemos ese gran pulso. Ajá, por eso. Nosotros los hemos entrenado. ¿Llevaron la llave, niños? ¿Pale para la dos? ¿No la hayan dejado ahí? Este no era el que les puso. Bien, creo que huele rico. A ese le miraba el buen traje. Qué rico huele. Sí, mire esto. Ah, sí, hombre. Vaya, miren. Está aguadito. Está aguadito. Bueno, que no. Miraba, como decía Tibete, estos están de chupar con pajillas y aguaditos, pero aunque sea así pasan. Tenía un tío así, dice que a él le encantaban los mangos maduros. ¿De verdad? Él se comía, pero hasta 20 mangos. ¿20 mangos? Ay, no. Se iba para... En las tardes, él se iba para debajo del gran palón de mangonés. ¿Qué barbaridad? Se ponía a los que caían ahí. ¿A comer? Cuando él se empezó a enfermar, que le empezó la enfermedad, él decía que los mangos le hacían daño. No, ya uno ya no está tan bien. Ajá, ya es la enfermedad que no le permitía nada. La enfermedad ya, eso es. Vaya, entonces vamos a ir a ver por allá. Ya vamos a ir a comer mangos, miren, ahí también. ¿A quién se le antoja un manguito? ¿Ah? Este está viendo. ¿Va que sí? Aquí sí, tiene bastante. ¿No vaya a venir gente, niño? ¿De ahí? Tiene puy. ¡Ja! ¡Qué barbaridad! Estos bichos. Estos bichos. ¿Está bueno? Sí. Pero de aquí, miren. Ah, pero pase. Pase. Allá en el río. No, pero allá no tiren, hijo. ¿En el final caerán? No. Miren, eso es cierto. Eso va a dar los carretos, miren. Anda en bolsa. Pero es William. ¡William! Este sí, ve. Aquí, miren. Ya me puse más nerviosa yo que el que estaba ahí esperando. ¿El palacio? Sí. Bueno, la Erika ya anda con todo su moroso. Mira, tenés un gran sacón ahí, no te vayas a tropezar, yo guardo. Vamos. ¿Cómo están, Erika? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios. ¿Y es negro? A ver. No, ese es indio. ¿Quieres? Ese es indio. ¿El indio? Ajá, es quizás el de ese. Es que los indios se engusan más rápido. ¿Cuál es el palo de mango negro? Este es indio, el de negro es aquel. Este es lo que recogimos. Sí, mira pues. Allá están, ve. Mira la rama que está ahí desprendida, vos, peligroso. Ay, no. Bien peligroso. Una brisita, sí, vámonos. Fuímanos, Erika. Miren, cómo está Dios guardia ahorita. Peligroso así, y se viene esa rama. Fuímanos, Erika. Ay, no. ¿No le gusta a ella casi reírse, va? Ya, ya está, no sé qué creer. Ah, pues sí. Allá hay más negritos, mira. Mira ahí, ese que se ve ahí, ¿de qué será indio? Ese rojito que se ve ahí. ¿Vaya a verlo, Erika? ¿Será indio o será mango marañón? Es que hay un mango así que es mango marañón. ¿Quieres ver? No es indio, no es así. ¿Es rojito? ¿Será? Muy rojito. Sí, el indio no es así de rojito, mira. Mira la granja. Como que es mango marañón. Ay, qué rico huele. Huele rico. Sí, y además. Ah, no, pero un saco nos hubiéramos traído, vos. Teníamos que traer un saco. La chelita va a llevar ahí en la alpina. No le cabe. No le cabe? No. Pues sí. Ah, molo. ¿En la bomba qué? No, la bomba se me arruina. vamos yo le decía a Alfredo como él iba a salir y luego a la Erika si no tuviéramos que echar todo el pie nada le dijera a las hipotas que nos vayamos desde la mañana y este es mi grupo no pero mira ves otra clase aquí está este bien raro porque esto está maduro ya que ya cayó del pan pues si le digo yo ir a hacer algo allá a la orilla del río a desaburrirnos a desestresarnos pero lastimosamente tanto trabajo que hay que hacer fuémonos otro día será ya cuando ya tengan lo de la milpa va a costar bastante de cuadrillo que no estuviera pero bonito si bonito fuera yo lo veo sospechoso sospechoso ay no ven entonces venimos acá verdad llegando ay no yo creo que al agarrar el camino ese animalito para acá él lo ve mire tú ay mira tiempo nos vinimos de ellos a las vacas a comer mango van siempre vamos a recoger llegamos a nuestro destino a nuestro destino no no le hallan ellos vaya entonces llegamos acá nos vinimos hasta acá como se les dijimos así no nos cuesta llegar en patas ajenas que sean un poco apretaditas pero llegar rápido se acuerda cuando fuimos allá por era por los cañales nos fuimos a pies si pero que aventura nos tiramos ay si jajaja bastante buena diosaventura ay no pero cuando se puede pues así de ahí pues de lo contrario no nos rajamos ahí ahí andamos con todo a pie suyo nosotros somos jajaja como nos dicen las cuatro por cuatro allá viene la cuatro por cuatro quiere ver la cuatro por cuatro chelita y usted cuatro por cuatro dieciséis pero la chelita oye no quiso decir así la chelita le dicen la chelita somos cuatro por cuatro vaya ya venimos un ratito de no venir a chelita yo creo para que vean que no andamos solos miren andamos ahí a los que nos traían porque aquí está bien retirado verdad pero no andamos solos ahí ahí nos andan cuidando vaya y por acá vamos a estar haciéndoles unos videos así de que usted no se lo puede perder a continuación lo que vendrá a continuación viene un canto artístico viene las chicas bailarinas vienen las cuatro por cuatro así de que si usted no mira la continuación se lo perderá se lo perderá de todo lo que viene a continuación así de que no se lo puede perder y nosotros nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a ir viendo en otro próximo video o